¿Irán a Ica? No sé, no sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea, no tengo ni idea. No tengo ni idea. A ver, los... las... este... ¿Cómo decirlo? Los planes para este mes son bastantes. La verdad, este mes se está haciendo un poco movido. Y es que teníamos pensado ir a... a este... a Ica. Y no sabemos si al final vamos a ir, pues no sé si esta semana o la próxima. Igual, me quedé con muchas ganas de ir a Ica, así que posiblemente el próximo mes, si es que no voy este, iré el próximo mes a Ica. Lo que sí está ya planeado es... es este... lo de... lo de Arequipa, ¿ok? Eso sí, ya están los boletos comprados, ahí está todo comprado. Ya está todo comprado, así que eso sí, sí va a haber el viaje a Arequipa, eso sí. Vale, resuelve el stream porque no me lo podré ver, ¿ok? No te preocupes, Cristian. Eso sí. ¿Cuándo? Nos vemos el próximo... la próxima semana. La próxima semana estaremos por Ica, así que si no ven, o bueno, si ven a Darik, o no sé, pues aprovechen porque no sé si estaremos volviendo de nuevo en poco tiempo. Sí, de hecho tenemos un stream programado con Gloglito. Estaremos un stream programado con Gloglito esa semana. Creo que vamos a hacer un probando comidas... o sea, probando comidas típicas de Arequipa. No sé si lo vamos a hacer de repente para mi canal o para el canal de Darik. De repente nos dividimos o de repente yo grabo un video y él le streamea. Así que eso. Vamos a hacer bastantes cositas por allá. Tenemos programado el tour al cañón del Colca. Ese lo vamos a hacer Darik y yo. Y no vamos a streamearlo porque no hay señal. Así que no va a haber pruebas. No va a haber pruebas de nada ahí. Vamos a ir al cañón del Colca a ver si Darik se puede hacer su waterdrop. De hecho, Darik quería este... Darik más frío me dijo... Hay que hacer el imitando fotos de Ciro. No, se pasó. Le dije... No, ¿y qué te pasa? Oye. ¿Qué te pasa? Oye. ¿Craft no irá al 100%? Aún no lo sé. Yo le estoy diciendo todos los días... Oye, confírmelo a Arequipa. Confírmelo a Arequipa. Confírmelo a Arequipa. Porque mientras más tiempo pasa, los boletos cuestan más. Y lo que Anthony quiere es ahorrar. Pero no sé si vaya. Todos los días diciéndole... Confírmelo a Arequipa. Confírmelo a Arequipa.